Y por otro lado la oposición local pero el oficialismo nacional que es el Frente para la Victoria que tiene una particularidad es las PASO que más candidatos va a presentar y además un detalle tiene entre todos los candidatos que presenta un ganador ya ganó en la capital alguna vez y la gobernó Aníbal Ibarra va a ser el primer invitado lo tenemos aquí en los estudios y lo vamos a saludar y a presentar para empezar el programa Aníbal Ibarra, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien Gracias por venir No, por favor, gracias por la invitación Es así porque digamos son opositores locales y oficialismo nacional el Frente para la Victoria y es el lote de más candidatos que presentan, ¿no? en las PASO Sí, es efectivamente así y la verdad que está bien a ver, no es que ni bien ni mal pero en las anteriores elecciones el Frente para la Victoria fue con un solo candidato a las PASO, eran nacionales, con una lista y esto no motivó porque no había competencia cosa que había hecho lo que era antes UNEN que después saltó por los aires Que fue un paso muy seductora Claro, porque compitieron varios candidatos, listas, etc. Entonces, esta vuelta, creo que en base a una autocrítica bueno, hay que abrir y se presentan varios candidatos a jefe de gobierno diferentes listas porque hay varios candidatos que van con una lista en nuestro caso, Heller y yo vamos con la misma lista de diputados y de comuneros es una lista que acompaña también Tayana y para jefe de gobierno hay varias opciones y esto está bien porque el ciudadano puede decir bueno, le tengo más confianza a este le creo más a este, me gusta más a este y esto amplía la base Ahora, en ese planeta de candidatos en ese planeta kirchnerista de candidatos algunos que son más kirchneristas o menos kirchneristas o pertenecen al planeta pero son más críticos pero hay uno que es puro, que es Recalde o por lo menos así lo presentan porque la presidenta lo pone como el candidato frente al resto, frente a ustedes ¿Le da una ventaja a Recalde eso? Es una particularidad está bien que cada uno pueda tener sus preferencias pero al propio espacio a la propia presidenta a quien sea próximo candidato para las elecciones nacionales ¿Qué es lo que le conviene? Que tengamos la mayor fortaleza electoral ¿Esto qué quiere decir? Que saquemos la mayor cantidad de votos porque esto es lo que después nos puede posibilitar discutir en julio yo no quiero ganar las PASO por un tema de vanidad personal o testimonial, no yo quiero ganar las PASO para ganar en julio así como en el año 2000 le gané a Cavallo 2003 le gané a Macri también quiero ganarles en un balotage por cierto al macrismo y después podré aportar a lo que viene en las elecciones nacionales entonces esto de mirar la chiquita a ver, no porque este es el candidato de uno y entonces no quiero que crezcan los otros no El posicionamiento del oficialismo del PRO es muy importante por lo menos lo marcan todas las encuestas en cuanto a aceptación de gestión y intención de voto ahora hay un polo importante dentro de la oposición también con un voto muy fuerte pero está disperso porque el radicalismo tiene lo suyo el socialismo las expresiones del frente para la victoria ¿pueden juntarse en una segunda vuelta una expresión común? ¿en la ciudad? sí y a ver, yo veo difícil por ejemplo lo de Lustó porque si Lustó ya acordó carrió el radicalismo ir a una interna con Macri es como que hoy funcionan como una colectora del PRO porque pasa un mes y van a estar juntos ya lo dijeron públicamente tanto carrió como el radicalismo por lo cual en ese caso lo veo muy difícil si va a haber a ver, el electorado es otra cosa distinta no se mueve solamente por los acuerdos de superestructura entonces carrió el radicalismo los todos ya acordaron ir con el macrismo a las PASO a nivel nacional bueno, la gente que es opositora que no le gusta la gestión de Macri o que quiere otra ciudad porque más allá de gustarle Macri no del pensamiento nacional yo estoy seguro que la gente puede estar conforme con el Metrobús y está bien pero que quiere subtes que no quiere que la endeuden a la ciudad todos los años no se sabe para qué obra si son 2.000 millones de dólares que tenemos que pagar en estos próximos años una hipoteca para los próximos gobiernos entonces yo creo que hay que hablarle a la ciudadanía no importa si es una colectora del PRO después yo creo que en la ciudadanía vamos a poder juntar muchos votos para ese balotaje desde la experiencia de haber gobernado la ciudad obviamente ¿qué cosas no pudo hacer en la gestión suya que dijo bueno pero en los próximos años se van a poder hacer y después de 2 años o 2 periodos de gestión del PRO tampoco se hicieron todas mis acciones de gobierno todas mis políticas quedaron en truncas ¿por qué? porque a mí me sacaron 2 años antes con lo cual y para colmo en los 2 años donde recuperamos la economía porque a mí me tocó 2001-2002 2003 empezamos a amar un poquito la cabeza entonces la verdad que en el momento donde uno tenía mayores recursos a mí me sacaron del gobierno con lo cual la línea está trazada en todos los sectores no voy a escapar a la pregunta tomo concreto caso subte caso subte que yo siempre fui un convencido nosotros hicimos más de 11 kilómetros de subtes prácticamente terminados pasando con un presupuesto chiquitito sin endeudarnos en un dólar y sin recibir un peso del gobierno nacional y además licitamos empezamos la licitación de otras 3 líneas la F la G y la I cosa que quedó en la nada al día de hoy pasaron 8 años de muchos recursos y no quiero hablar de esos 10 kilómetros por año que en el debate de la campaña promesa no 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 Macri tira la pelota dice que porque el gobierno nacional se comportó como se comportó con el mundo no le prestan plata para poder hacerlo si ahora yo le voy a decir una pequeña reflexión sobre esto hacemos un paréntesis porque es maravilloso eso eso sería cierto si Macri no se hubiera endeudado no me dejó endeudar el gobierno nacional yo no me endeudé no tengo plata ahora entonces yo voy a la pregunta ¿Macri se endeudó o no se endeudó? se endeudó en 2.000 millones de dólares entonces ¿por qué no lo puso en el subte? lo puso en otra cosa en el subte no lo puso pero además otra cosa además otra cosa un día le dijo a todo el mundo a los periodistas a los socios este malo de Néstor que ella no me deja endeudarme entonces yo voy a emitir un bono de 300 millones de dólares para hacer subte dijo ah bueno recibió los 300 millones de dólares ¿hizo subte? no hizo subte ¿y por qué? no tenía un solo proyecto para subte era todo verso cuando obtuvo la plata que él se endeudó porque para emitir bonos no necesita autorización de nadie tuvo que venir a la legislatura por eso digo no es una expresión mía no solo no lo hizo que está en la realidad vino la legislatura y dijo mira tengo esta plata que yo dije que era para hacer subte pero no puedo y pidió gastarlo en otra cosa con lo cual esta es una de las excusas dicho esto nosotros trabajábamos en tres líneas subte con un presupuesto así chiquitito en otras tres y eso quedó suspendido y es una de las cosas que yo voy a retomar en caso de ganar la jefatura de gobierno aquella proyección ¿policía metropolitana es un acierto o un desacierto? es un acierto la ciudad tiene que tener su propia policía por esto peleamos desde la autonomía que tuviera policía yo fui al Congreso Nacional a decir señores en ese momento deroguen la ley Cafiero transfieranos la policía imposible yo tenía la ley Cafiero que me lo prohibía y me quedé cruzado de brazos no ¿qué hice? bueno mientras no podemos tener nuestra policía porque la ley lo prohíbe vamos a equiparla porque es la federal la que nos está cuidando con prepatrulleros cuatriciclos motos chalecos antibalas equipos de comunicación equipar a la policía recursos de la ciudad de Buenos Aires después cuando vino Macri se derogó la ley Cafiero ese artículo que era prohibición y ahí se creó la metropolitana entonces la metropolitana está bien ahora me dicen ¿está de acuerdo cómo se la utilizó? y la verdad que no yo quiero un perfil de prevención del delito más que de represión como fue distinto y además con ese perfil de prevención del delito que esté no en dos o tres barrios sino que se extiende a toda la ciudad que trabaje en forma coordinada con la federal porque la verdad que compitan y que sea como una disputa política pierde el vecino entonces dejemos la disputa política por otros lados pero si tenemos metropolitana y federal tratemos de estar mejor no peor entre ellos otros temas no sensibles para los porteños inundaciones ¿se avanzó en algo durante el gobierno de Macri? Macri hizo una obra fabulosa que fue la del Maldonado que la dejamos lista nosotros creo que Macri se lo reconoció eso muy poquita no, no, no a ver por ejemplo una cosa que es chiquita a la gente le gusta cuando un político dice así que Macri se lo reconozca que usted diga a ver yo voy a decir el Metrobús yo no acabo de reconocerlo muy bien pero el Metrobús también había no con las estaciones sino como carril exclusivo durante mi gobierno y durante el gobierno de la Rúa antes pero vamos al tema de inundaciones yo una de las preocupaciones que tuve porque yo tuve una tremenda inundación a los pocos meses de haber asumido fue todo un plan de inundaciones para que se supiera que obras había que hacer porque yo no soy ingeniero hidráulico se hizo la licitación y nos dijeron señores acá están todas las obras que hay que hacer y yo le dije pero del Maldonado que es central díganos además con el proyecto ejecutivo para salir a la licitación viajé con Santilli mira, pregunté a Santilli ¿a dónde viajaba Washington con Ibarra? ¿a qué fue a hacer? a pedir ese crédito del Banco Mundial nos vinimos con el crédito sacamos la licitación ¿financiado? se sentaba carnota en la jefatura de gobierno apretaba un botón y decía es igual o sea Maldonado encontró todo listo hasta financiado muy bien Maldonado ese sí lo hizo y es más decidí las tuneleras que era el sistema de máquinas que son tipo sacacorcho que lo sacan tierra la mejor tecnología la decimos en mi oficina después Maldonado le puso color amarillo y le puso nombre está bien pero decía que era él no importa lo cierto es que después salvo esa obra no hizo no hizo esto ya es una interpretación mía le cuesta hacer cosas que no se ven que están bajo superficie como el subte como las obras y le gusta hacer cosas Bicisenda y la verdad es que las obras transformadoras muchas veces pasan por las que no se ven la última ¿cuál es su candidato a presidente? del Frente para la Victoria el que gane las PASO del Frente para la Victoria y en las PASO del Frente para la Victoria ¿quién va a votar? Scioli de los que están hoy Scioli y Randazzo de los que están hoy yo prefiero Tayana prefiero Randazzo pero si Scioli gana las PASO pero no va a votar a Scioli en las PASO primero quiero saber quiénes son los candidatos no sabemos quiénes son porque a ver en las elecciones PASO de la Ciudad había algunos que anunciaron pero si quedan Scioli y Randazzo si quedan Scioli y Randazzo probablemente otro Randazzo y después a Scioli si es que gana por supuesto